Hola chicos que tal, yo soy De La Sama y sean todos bienvenidos a De La Sama Gamer Ok, sigamos sufriendo con el mundo 10, pero esta vez ya nos vamos a lo último ya nos va quedando las últimas escenas, nos estaría quedando este pasaje 4 y la fase 5, no sé si habrá alguna fase escondida en la fase 5, pero por lo menos hasta aquí vamos y bueno, vamos con todo ya que están bastante difícil estos tipos aproveché de, mientras hablaba de cargar un poquito el poder para poder tirarme con todo uff, como ha costado este mundo, como hemos sufrido de diferentes formas la verdad ha sido un suplicio y un dolor muy grande, pero un dolor del bueno es difícil de explicar, a pesar de lo mal que lo he pasado viendo en la historia o sea, me refiero a lo mal porque uno se encariña con los personajes estoy disfrutando mucho el mundo 10, es muy bueno, está muy bien hecho, está muy bien narrado no sé, es que Guardian Tales es un juego que está hecho con mucho cariño y se nota se nota en todos los aspectos por cierto chicos, gracias por el apoyo también hacia el canal este es el último mundo para el final de la primera temporada como dijeron los desarrolladores, los de Kong Studio y ahora faltaría esperar lo que sigue el mundo 11, el mundo 11 es al parecer la continuación directa de lo que está pasando aquí en el mundo 10 así que insisto, hasta el momento he quedado con más preguntas que respuestas pero, está muy entretenido ay, sigamos derrotando a estos tipos, a los malditos invasores que han hecho tantos estrabos en estos 10 años que no estuvimos acá se aprovecharon de nuestra ausencia malditos desgraciados, los odio a ver que hay que hacer acá no le puedo pegar ok ya, quería solamente probar tampoco con el poder no lo llego ah, pero tengo la antorcha aquí mismo que imbécil ahora sí esperamos que se active nuevamente oh, me tranqué rompí las paredes ah, no era por aquí ah, hacia abajo recién me di cuenta ok, 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 ok ahora sí y vamos con todo por cierto, ¿qué les pareció lo último que vimos en el mundo anterior? en el otro video de de las subfases escondidas yo encontré que hay mucha mucha información ahí para hacer nuevas teorías así que pronto tendré el video nuevamente armado de teorías nuevas esta vez también con teorías de ustedes mismos así que si quieren dejar más teorías pueden escribirla aquí mismo en este video como comentario acá abajo o en cualquier video que ustedes quieran porque yo en realidad trato de leer todo así que igual lo ideal sería que fuese en el mundo 10 para no perderme tanto o en su defecto voy a hacer una publicación al respecto para que puedan dejar sus teorías escritas en los comentarios de ahí elegiré las que me parezcan más sensatas dentro de todo yo sé que da para mucho el juego da para inventar muchas cosas pero la idea es que tampoco perdamos mucho el rumbo y no vayan a salir con no, yo siento que en cualquier momento la princesa se va a cruzar con Flash en, no sé en tal mundo y van a cambiar el pasado no sé igual no tiene sentido podría ser una gran referencia pero no tiene sentido en fin la idea es que ustedes puedan mandar sus teorías para yo poder también tenerlas mías y que podamos hacer algo bien entretenido entre toda la comunidad de la Sama Gamer mandando diferentes teorías locas algunas más que otras se aceptará de todo la verdad vamos a ver que puede salir de ahí así que espero que salga algo entretenido hay varias teorías bastante bastante buenas mejores incluso que las mías así que no, súper bien yo felicito a toda la gente que me ha mandado teorías y me gusta harto porque me gusta que que toda la comunidad participe al final al fin y al cabo y que estemos todos en la misma sintonía uy, terminamos la escena ya y nos podemos llevar nuestra merecida estrella ahora sí fase 5 uy, fase final vamos que se puede ay, tengo nervios ya no sé qué con qué voy a sufrir ahora ah, oh shit rueda de la fortuna ah, me da mala espina ese nombre la rueda de la fortuna a mí me da la impresión de que fuese tanto algo como bueno como malo así que no sé qué pensar sobre eso no quiero ni siquiera acercarme a los personajes oh shit ya, será a ver déjenme revisar si es que hay algo por acá ya no, vámonos si al final princesa Craig te está buscando oh shit princesa dónde estabas cuál es la situación continuamos los ataques grandes y pequeños o sea, estamos igual no hay daños mayores todavía hemos urgido a los refugiados a quedarse en el campamento ok por cierto dónde os habéis metido ya, pero si escuchadme todos con atención algo grande está por suceder algo muy peligroso he ido a ver a Aicha para discutirlo pero no funcionó Aicha que fuerte habéis atravesado a los invasores para llegar a Aicha tenemos un problema los invasores nos atacan oh shit no, por qué esta vez sus números son descomunales fuck ya ha empezado que todo el mundo se prepare oh shit aquí vamos aquí vienen oh fuck qué pasó ya pero no son tantos sí oh fuck son caletas si nosotros caemos todos están condenados no podemos dejar que los invasores se apoderen de Heavenhold dad todo lo que tengáis por Canterbury por Canterbury así como oh fuck voy oh shit vamos princesita vamos malvavisco oh corre corre uh ya ganamos ya pero estuvo super fácil estuvo más fácil que lo logramos oh shit eso estaba en rojo porras ahí vienen más oh fuck no pero vienen vienen ay que se proponen hoy aniquilarnos de una vez por todas tiene toda la pinta aun si nuestros destinos están sellados resistiré hasta el final que va a hacer wow oh 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 puso un campo de fuerza que bacán la princesa oh estamos vivos la barrera del líder bien hecho bien hecho de las amo y a mi por qué me felicitan si no hice nada la barrera de la princesa protege esta fortaleza mantendrá a raya a los invasores ah que pasó no que pasa oh llegó el mago bueno oh shit no no ya puta estamos resistiendo no bueno abrieron que han atravesado la barrera detenerlo salvada la princesa oh shit oh este será el jefe oh me mataste me morí wey me morí como morí oh shit oh uy me quitó careta ya caché que golpe que me quita harto ese como ese ese que me acabo de comer de nuevo uy 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 oh shit shit corre 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 oh fuck y esa bola que no oh ven está peludo ya tengo casi uno listo ya que como me morí oh vamos tercera segunda continuación ya creo que la quinta sexta muerte de este mundo completo pero 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 ya nos queda solamente uno vamos malbaico vamos con todo perro perro el lobo en realidad pero yo le digo perro no pero el lobo vamos hermano disparen wey pon la cresta ayúdenme shit wey corre uy que me tienen marcado con uy una genki dama oye estos tipos hacen como todos los poderes combinados del otro jefe bueno shit 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 uy menos mal que no me hizo nada ahora si vamos 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 poder 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 recubro energía vamos que se puede vamos que se puede me confunde el ataque de malvadisco con el ataque del invasor marcan el camino de la misma forma bueno oh shit shit muere 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 toma le ganamos vamos que se puede que son esos es tan difícil vencer a dos te les ama necesito un favor yo me encargo los invasores están asaltando nuestros campamentos ve a la zona de refugiados y rescata a tanta gente como te sea posible haremos todo lo que podamos para proteger este lugar no te preocupes por nosotros ve ok todo el mundo a sus puestos oh shit de la sama mi fe está puesta en ti vamos que se puede ok ya ya la seguridad de los pacientes es nuestra prioridad ya de la sama así es ¿dónde te has metido todo este tiempo? tenemos que evacuar a todos ¿qué me dio? las medicinas de emergencia ayudarán a los heridos ¿has obtenido las medicinas de emergencia para tratar a los heridos? ok salva a tanta gente como puedas por favor oh shit oh bueno los invasores están en la aldea de los inuit oh el refugio inuit corre peligro está por acá ¿cierto? ¿ya esto? ya oye tengo como tiempo no le puedo dar la poción parece que no ahora sí oh me tiré muy antes ah pero igual le pegué bien bacán uh yo pensé que me iba a resultar bueno si no fuese porque la princesa es ultra bacán me costaría mucho más hacer esta escena ah ahora sí puedo ir curando a todos los tipos que están ahí botaditos en el piso ya entendí y y y ¿dónde están? ahora sí vamos 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 que se puede vamos muere 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 muérense malditos invasores por favor ya muérense shit a ver ¿dónde más quedan? aquí hay uno toma aquí hay uno más acá abajo vamos 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 que se cargue el poder por último voy a matarlo más rápido uy bueno me queda re poco tiempo uff esta es la primera vez que vemos un ataque tan gran a tan a gran escala ahora sí que los invasores nos barrerán del mapa oh quienes pueden luchar al campo de batalla a los civiles al búnker estoy dando órdenes ya viste en la línea al frente la princesa necesita nuestra ayuda venga deberíamos ir a ayudar a la princesa eso eso es ya por lo menos no estuvo tan difícil pensé que iba a estar más complicado pero ¿qué? what the fuck pasa ahora en la aldea las sucubus shit este estaba ay no me acuerdo creo que estaba un poquito más arriba vamos 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 sí un poco más arriba bien 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 corre 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 esto los puedo curar ¿no? me pueden ir a ayudar estos del clan tigre deberían estar peleando si son luchadores de artes marciales bro deberían estar ahí ocupando sus técnicas marciales guapá 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 oh shit no había nada por aquí di una vuelta por las puras lo siento lo siento lo siento ahora sí vamos chine 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 muere 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 maldito muere fuck me voy a ocuparlo ahí pero está duro ese oye resistió muchos golpes parece que esos que tienen arco parece que se mueren más rápido me da la impresión sí parece que sí mira les quito y le hago como más daño a ellos me queda re poco tiempo vamos que se puede queda uno más o no uy aquí hay otro mira está escondido acá arriba peleando shit que se cargue el poder buen para poder tirarlo vamos vamos uy era el último menos mal uy que justo el tiempo maya espero que descanse what se murió maya maya era la profesora si mal no recuerdo oh tenemos que sobrevivir por maya gracias si en ti todos hubiésemos estado en peligro pero como what ahora son dos la ciudad de Chen y los moteros del desierto voy a ir a esta oh fuck maldito fuego no corre che mi madre además bueno el fuego más encima molesta ya hombre vamos que se puede vamos 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 que pasa si si no logro rescatarlos perderé oh shit vamos que se puede no si tengo que hacerlo tengo que hacerlo tengo que hacerlo tengo que hacerlo bueno está muy complicada esta cuestión no estaba tan peluda uno pero dos juntas que viene después tres juntas no lo voy a poder hacer si son tres vamos princesa pega muere 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 les quito la mitad nomás la energía con el poder oh ya me queda un poquito más de la mitad este último parece no muere 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 gracias estamos listos ya ok adiós bye vamos vamos corre 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 hay fucking fuego bueno choqué de aquí para allá y de allá para acá también que soy pavo oh shit corre aparte que veo re mal aquí con el humo bueno que todo a propósito obviamente para agregarle mayor dificultad a esto alcanzaré a ganar así como voy con tan poco tiempo con un cuarto de energía creo que me fijé después de que le podía haberle pegado como ese masazo y haberlo matado un puro golpe por haberlo pillado a la espalda a lo mejor eso es lo que tenía que hacer y no golpearlo así bueno bueno ya en fin ya que ya que ya estoy aquí ya lo estoy golpeando vamos 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 shit no no voy a descansar perdí si ah que imbécil bueno ahí tengo empezar de nuevo más encima me equivoqué bueno oh shit ojalá que a ustedes les salga más fácil que a mí me ha costado hacer esto vamos a ir a esta primera estoy como más cerca a ver si partiendo acá a lo mejor alcanzo a llegar mejor allá al de los motos de los moteros de escépticos vamos vamos eran muchos acá encuentro yo eran más que allá así que a lo mejor si mata aquí primero voy a tener más tiempo para poder llegar al otro lado de mejor forma creo que este es el último ya o no si es así vamos a tener mucho mucho más tiempo oh no dónde me quedó otro chuta me quedó acá tres fuck pensé que iba a llegar con más tiempo y parece que no mucho más vamos que se puede muérete 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 dónde que ah fuck que otro más acá bueno y ahora sí adiós celebrense solos que yo no tengo tiempo para ustedes vamos 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 corre 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 ya por lo menos voy con más energía y más tiempo que hace un rato no puedo hacer nada contra el fuego lo siento oh shit me perdí no era aquí no que imbécil pero como me pierdo así que estúpido ah tampoco era por acá por aquí ahí ahí sí ahí sí uy llegué pura cuela igual llegué con un poquito más de tiempo lo que llegué en delante hacia la aldea de los puños de echan cosas varias vamos muere 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 no se quiere morir vamos vamos que se puede lo logro lo logro lo logro vamos que se puede vamos vamos concentración concentración vamos que se puede bueno no ayudan en nada a los otros no le quitan nada al enemigo 4 puntos yo le quito 10 y 457 oh shit perdieron mentira como voy a perder otra vez ay ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí qué lamba arriba ya no sé yo sé que ahora lo voy a lograr a pesar de la vuelta estúpida que me acabo de dar yo sé que lo voy a lograr bueno es que es desesperante este mundo bueno la cagó insisto que aparte que veo poco por el humo y que se ve así como roja la pantalla donde está con el fuego y todo eso ah shit los personajes aquí los enemigos reciben existen mucho hermano mucho 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 ni siendo todo kamikaze como soy yo de llegar y tirarme de cabeza donde están los enemigos los logro alcanzar a matar rápido aquí me falta acá este aquí uno más o no vamos que se puede muere 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 y ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí es más arriba aquí hacia el lado vamos yo con la mitad de energía yo creo que llego bien ahí se la he matado entera recién ahí sí ya ya vamos voy a tratar de juntar más para poder pegarle a varios juntos ahí sí ahí sí le pegué como a 4 o 5 al tiro ya bacán vamos 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 yo creo que aquí la hago ahora muéranse todos ustedes juntos eso viejo de verdad que si no fuese por la princesa yo creo que no lograría pasar esta cela así es fácil la hice y ahora dónde ¿por qué me sigue marcando acá? shit ya vamos al del medio no ah maldito fuego ¿quién es este? este es el cazador de la sama de verdad eres tú de la sama le ofrezco la medicina obvio ahora que estás aquí y que no lo podemos tener paz ahora no lo revivió invasores esta guerra todo voy a ponerle fin a esto lamento llegar tarde le puse yo vamos a ver qué dice no es no también ya bueno se murió puta la ave ah ¿por qué? ahora si nos vamos a las líneas decía defensivas oh shit ¿por dónde paso aquí? ¿por aquí? ya ahí ahí pero ahora no tengo tiempo por lo menos ya ¿y por qué me dicen que tengo que ir para allá si no puedo pasar para allá? mira tiene que haberse bubiado esta bestia ah maldito fuego ya no me voy nomás chao creo que se bubió esa parte porque simple y llanamente no me deja entrar así que vamos para acá oye la princesa ha resistido todo lo que puede tú tú has vuelto chachi ahora que la sama está de regreso podemos resistir un poco más no muy pronto no va a ser como en el sueño otra vez no logramos cambiar nada habrá sido una premonición el sueño tal cual está igual hasta el momento no podemos hacer nada a ver llegaron estos desgraciados oh ya rompieron la barrera ¿por qué? que bacana esta Senegal encuentro filete lo siento de la sama yo no he podido cambiar nada la barrera estamos condenados oh shit oh ¿qué pasó? ¿es esto? ¿es el brazo del robot que tenía Marian? ¿qué pasó? vamos ¿qué está pasando? eso es ¿qué cosa? wow weón que bacán llegó llegó el robot uh llegó Aicha uh viene con careta de gente weón oh ahora sí weón me hice acordar no sé por qué a Ready Player One o Avengers obviamente con toda esa así como gente que ha aparecido de repente qué buena weón ahí llegó apenas hemos atravesado su fortaleza y ahora tenemos que enfrentarnos a esos monstruos así es es un campo de batalla no digas nada que pueda desmoralizar a nuestros soldados sí claramente porras estoy pirada pirada ¿por qué no me subí al Zeppelin y huí? no lo dices en serio qué bacán no se requieren palabras floridas o largos discursos inspiradores hemos renunciado a nuestra vía de escape y hemos superado incontables enemigos para llegar hasta aquí todos sabemos lo que estamos obligados a hacer todos a la carga por los canterbullianos sí uh weón qué bacán la gráfica esta parte oh weón necesito un anime de esto ahora ya right now ah qué bacán bro se ve filete todos a la carga uh weón dejaron la buena que había mira uuuh no retrocedáis adelante esta escoria vamos a poder pelear contra el mago por ahí llegan los refuerzos Aicha díganme que puede pelear contra el mago quiero patearle el trasero a ese tipo hoy la princesa abrió nuevamente su alita a quienes estén con vidas en el con vida en el campo si podéis oírme si escucháis ese eco si tenéis la más mínima energía para levantaros aunque sea este un momento doloroso y desesperado este es el momento en que tenemos la última oportunidad de sobrevivir todos poneos a mi lado en nombre de los guardianes de canterbury y del imperio ra luchemos juntos ah vean que buena vean que filete no no podía ser de otra forma el final de la temporada 1 me emociono con esto que maravilloso todos atacad uy ahora si el destino ha cambiado gracias a ti todavía tenemos cosas que hacer si vayamos juntos de la sama oh que bonito uy voy a pelear contra el mago de verdad holish de la sama te desterré al otro lado del tiempo y aun así sigues obstruyendo mi futuro el salvador estaba equivocado que salvador debe haberte matado antes no habrá no habrá más errores aquí y ahora voy a pelear contra el me besaré de ti oh shit de la sama what oh vamos a luchar de verdad mago oscuro oh fuck ya vamos 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 oh shit shit que tiro ahí como unos repollos no les puedo hacer nada vamos ah shit 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 uy son enemigos ok ok entendí 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 what con que me mató ni caché con que me pegó vamos de nuevo por la secta secta revivida ya perdí la cuenta después la voy a contar oh siento que no le guino nada y esa mira ahí queda el fuego ahí prendido por eso a lo mejor oh y eso y esa fue ¿la de dónde salieron? vamos por la séptima revivida creo ya vamos pego 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 ¿por qué tiene dos tiene dos barras? mentira ¿cómo lo voy a ganar así? oh shit oh maldito 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 no 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 corre 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 vamos 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 no maldito va a tirar a esa genki y dama van a salir las otras bolas de nuevo y me van a golpear otra vez no sé ni de dónde vienen ni las veo mira ahí las vi oh shit pero no tengo cómo esquivarlas creo no sé no he podido esquivarlas todo el rato yo vamos oh pero si me estaba me estaba curando como me morí octava vez en todo el mundo 10 que me muero además no sé cuánto le queda no le he quitado nada desde delante va a ir dos barras más encima oh shit ya pero para de tirar tu cuestión maldito mago oscuro ah pero bueno novena vez y creo que es la cuarta quinta cuarta que me muero acá o no ya perdí la cuenta insisto vamos y me dejó cualquier enemigo acá me va encima ah desgraciado ya pero putas ataque bueno como lo esquivo décima vez que me muero en el mundo 10 10 de 10 ya pero bueno 11 cuántas veces bueno voy a revivir he revivido como 5 6 veces ya no este ya muérete wey por dios ya muérete luego no quiero seguir reviviendo que no me quedan muchas gemas ya menos menos mal que mis compañeros me habían avisado que fueran con hartas gemas por si acaso ah pero bueno esquivo una y la otra no 11 a la vez que me muero en el mundo 10 creo ya perdí la cuenta insisto maldito mago oscuro ay ya no yo por dónde pegarle no shit 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 ahora 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 que gané pero si le queda o ahora si se me bugueó la energía el jefe parece que eso pasó al final le ganamos subnormales es inútil resistirse nada cambiará os arrepentiréis profundamente de haber muerto en este momento ahí se fue el maldito pero como bueno que bonito todo aplaudiendo aquí bueno celebrando bacán más lo habisco lo hemos logrado nosotros hemos sobrevivido qué bonito gracias Aicha gracias por venir Aicha la promesa de entonces la he mantenido princesa Canterbury lo sé el regreso de la Sama la reunión de Canterbury y Ra un sinnúmero de milagros se han entrelazado en esta victoria los enemigos no podían ni imaginar esto su fuerza principal ha sufrido grandes daños y su comandante ha huido y está atrapada ahora dentro de su base ahora es cuando ahora hay que ir a matarlo el tiro es hora de volver de volver en el tiempo o de regresar hacia el campamento nuestro heaven hall pero ya sé dónde está el ascensor orbital y estaba como morado así como cuando lo tenía el malo oye terminamos el mundo todavía nos quedan un dos tres cuatro cinco héroes por sacar claro yo contando ya decía cinco héroes restantes qué imbécil hoy aquí bueno no me dieron nada ya no quebramos más allá la experiencia ya por fin llegamos al final del mundo diez qué saqué por este qué por qué saqué una estrella pero si terminé todo bueno que no me fijé si tenía que buscar cosas o no parece que no vi nada voy a volver a entrar solamente a verificar qué pasó ok estamos nuevamente dentro del mundo diez y ahora sí me aparecen treinta de estas monedas moradas y cinco piezas doradas y bro están todos aquí ok esto es literalmente un regalo esto es como para decir toma esto es lo que tenéis que hacer y eso es todo o no y ahora cómo salgo de acá no veo nada por dónde salir aquí y quedó el cañón puesto ahí no puedo salir por acá me tendré que devolver al principio tal vez porque no veo nada por acá no tal vez acá al principio creo yo no tampoco entonces voy a tener que salir a la mala ok salimos y ahora sí obtuvimos nuestras tres estrellas en total ya hemos completado el mundo diez y tenemos me falta una misión ah ya me acordé la escena del mundo uno de ver que necesitaba el poder del de la bomba ratonil y ahora ya lo tengo ya y me falta eso no pues ya ahí termino creo espero yo que sí no sé si me traerán alguna otra sorpresa estos tipos vamos que se puede epa eso y ya ahora sí uy dobla dobla eso el pedrusco se ha oye tú has sido tú he hecho lo que tenía que hacer muchísimas gracias una buena acción nunca pasa desapercibida ningún comerciante haría una cosa así gracias a ti todos recibirán los suministros a un ritmo constante he recogido muchas cosas útiles adentro pilla lo que te apetezca ok eso déjenme pasar y ahora sí sacamos una carta nueva bacán vamos a ver qué hay por acá entonces un tesoro pensé que había más cosas dijeron así como recolecté muchas cosas y fue así como bueno es lo de siempre y había oro y experiencia no había nada más pero en fin por lo menos ya terminamos ahora sí ya nos podemos salir de esta escena y ahora sí me tiró afuera el lobby y por fin podemos decir que tenemos el mundo 10 al 100% y para eso vamos a obtener nuestro premio de la bifutura uff cómo cómo costó este mundo 10 al final me morí como 12 13 veces por ahí en total en todo el mundo y nada estuvo muy entretenido estuvo sufrido se sufrió mucho y como podemos ver acá tenemos que continuar la historia del mundo inexplorado la parte 2 en el mundo 11 así que a ver qué esperar dice próximamente no tenemos fecha pero por lo menos ya sabemos que esto continúa y vamos a saber qué sucede con el resto de los personajes y así llegamos al final del mundo 10 qué tremenda escena toda la del mundo 10 toda la última escena estuvo maravillosa referencias por todos lados por lo menos a Avenger reconocí yo o lo que podría ser también como dije a Ready Player One si es que vieron la película o leyeron el libro cuando llegan todos al final estuvo maravilloso sufrió o sí por Dios que sufrimos en este mundo 10 pero valió la pena absolutamente haber esperado a que sacaran este mundo 10 y ver qué pasaba en el futuro de verdad estuvo muy muy bueno se sufrió un montón pero bueno a veces las cosas son así vamos a ver qué nos depara el futuro literalmente a ver cuándo saquen el mundo 11 pero yo antes de despedirme y de decirles adiós en este vídeo quiero dar unos saludos de algunas personas que me estuvieron pidiendo unos saluditos ok vamos a comenzar con gente que está en el grupo de whatsapp con oscar buenos días madela dice olvidaste mandarme saludos en tu último vídeo oscar compadre si lo olvidé lo siento pero aquí está tu saludo un abrazo bro y un tremendo saludo para ti por cierto para los que no saben tenemos un grupo de whatsapp desde la sama gamer donde pueden conversar conmigo directamente cuando me pillan estoy disponible casi siempre casi casi ok continuamos ahora sí un saludo para capican también del grupo de whatsapp por si acaso el link está acá abajo en la descripción está puesta en todos los vídeos pero muy poca gente lo ha visto en fin continuemos con el saludo para Santiago García que me dice que acaba de ver el vídeo y quedó impactado con las subfases esto fue del vídeo anterior del mundo 10 y me pidió que le mandara unos saludos un saludo compadre y espero que disfrutes también este vídeo sigamos con el saludo para Jorge Aguilar Ramírez Jorjito compadrito mío hermano un saludo un abrazo a la distancia y vamos con el último saludo del día de hoy para Doménica Deniz que también me pidió un saludito aquí está hemos cumplido con todos los saludos de estos últimos días así que chicos y ahora sí no me queda nada más por decir nada más por agregar que nos vemos en el siguiente vídeo se me cuida mucho nos vemos adiós y y y y y y y